En este video, vamos a explicar cómo comprar una licencia Split en el sitio web del producto DeFiU por un token última. Ve a la página DeFiU. En la esquina superior derecha, pulsa el botón Sign In e inicia sesión. Se abrirá un panel de control. Al desplazarse por la página hacia abajo, en el apartado Split Licenses, verás una lista de licencias que se pueden comprar. Elige la licencia que necesitas y pulsa el botón Purchase. Comprar. Se abrirá una ventana donde se te pedirá que escojas un método de pago. Elige Última. Acepta las condiciones marcando la casilla correspondiente y pulsa en el botón Purchase. Comprar. En la ventana desplegada aparecerá el importe en Última y la dirección del monedero al que es necesario transferir el importe indicado. La dirección también estará disponible como código QR para realizar la transacción desde la aplicación móvil. Para efectuar el pago, envía el importe necesario al monedero indicado. Por favor, envía el importe exacto tal y como aparece en la pantalla. Espera la notificación de pago. Ahora es necesario activar la licencia. Ahora es necesario activar la licencia. Para hacerlo, ve a la sección del menú My Licenses. Busca la licencia comprada y pulsa en el botón Activate. Si quieres ver el historial de activaciones, pulsa en la pestaña Activation History. Si sigues teniendo preguntas, siempre puedes enviarlas a nuestro equipo de asistencia.